El certificado de empadronamiento, la tarjeta sanitaria, el certificado de penales, chacho, y la declaración jurada. Si yo juro mi amor por España todos los días, mira, lo llevo aquí hasta en la pulsera. ¿Qué más quieres? Venga. Pues chacho, si con todo esto no te dan el permiso de residencia, yo ya no sé. Es que Silvia, ya te lo he dicho, si es que yo he nacido en Huesca. ¿Y entonces tú esto para qué es? Pues es para una subvención para mi obra de teatro, para Infiltrado en Vox. Me piden hasta las caries. Es una pesadilla. Madre mía, es que estoy todo el día pensando que vamos a hablar el domingo 1 de octubre de regularización en Al Lío. Y es que estoy que no pienso en otra cosa. Pero, a ver, Silvia, ya estás así. Si acabamos de volver de vacaciones. Qué gracia tienes, ¿no? ¡Pase de Huesca! Oye, ¿y tú cómo te infiltraste? Pues... Tralarí, tralará. Chω.